Música Porque tú te cruzaste en mi vida, sabiendo que yo era un hombre pobre Dinero no tenía ni lo tengo, yo tengo un corazón para quererte Dinero no tenía ni lo tengo, yo tengo un corazón para quererte Música Nací de cuna pobre y muy humilde, y tú de cuna rica y con dinero No quiero que me vendas tu conciencia, yo pienso que el amor no tiene precio No quiero que me vendas tu conciencia, yo pienso que el amor no tiene precio Música 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 Mañana que volvamos a la tierra, allá continuará la ilícita Música 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 Mañana que volvamos a la tierra, allá continuará la indiferencia Música Música